Pues la verdad, Elvira, es que ha sido realmente inspiradora la presentación de Paulina. Para ser buenos docentes podemos tener mucha guía con otro alumnado, pero necesitamos profundizar en la evaluación. Por cierto, Elvira, ¿tú sabes lo que es el feedback? Hombre, yo sé lo que es el flashback. Si esto vale… Bueno, vale porque son las cosas en inglés, ¿no? Para que tengamos un buen feedback. A mí me gusta más decir retroalimentación, ¿no? Aunque sí procede inglés, pero intento utilizar las palabras cuando tenemos en español para no perder esas palabras, ¿no? La retroalimentación es importante de cara a que nuestros alumnos puedan mejorar en sus competencias antes, durante y después. Y a veces se nos olvida un poco. Calificamos, pero no evaluamos lo que vamos a estar hablando antes. Pero tenemos a alguien que nos va a hablar mucho de evaluación. Mira, que bien me lo has explicado porque ya lo he entendido, ¿eh? Sí. Bueno, pero mejor que venga alguien que lo conoce mucho mejor, una experta en evaluación formativa que ella casi no necesita presentación. Si os digo que está con nosotros Mariana Morales. Así que nada, luego le pediremos que nos evalúe a nosotros porque ella defiende un aprendizaje sin notas. Ah, pues entonces… Estaremos aprobados con buenas notas, ¿no? Si no, no nos castigan en casa. Os dejamos yo ya. Bueno, no sé. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Espero que estéis muy bien. Me ha tocado la hora antes de comer, que según los estudios dicen que es la hora donde se pierde más la atención. Debe ser porque estamos ya cansados y con ganas de irnos a comer. Así que voy a procurar, bueno, pues no enrollarme demasiado e ir al grano con las cuestiones que os quería traer hoy aquí. A mí me ha alegrado muchísimo ese premio a Tomás. Sí, me ha alegrado. Me ha alegrado porque le conozco. La verdad que era el único que conocía de los que estaban arriba, pero me ha alegrado mucho. Y además, él ha explicado la diferencia entre calificar y evaluar. Y eso es una cuestión fundamental. Bueno, pues yo no la voy a explicar porque es como creo que lo entendemos todos. Pero sí quiero destacar una cosa, que es la siguiente. Cuando el cocinero prueba la sopa, es evaluación formativa. En cambio, cuando el comensal prueba la sopa, es evaluación sumativa. Y es en la sumativa donde deberíamos poner la nota. En la formativa, podemos preguntarnos, ¿merece la pena poner notas? ¿Le aporta algo? ¿Qué es lo que le aporta? Si es que le aporta al alumno alguna cosa. Y es una pregunta que nos podemos plantear porque, bueno, yo también he sido profe muchos años y yo he hecho tanto la evaluación formativa como la sumativa. Y yo durante la formativa ponía notas y también daba comentarios. Y no me hubiera venido muy bien saber lo que desde la investigación se nos está aportando en este sentido. Y os lo voy a compartir. Os voy a compartir primero dos investigaciones que son, digamos, veteranas en este sentido. Y luego vamos a hablar de metaanálisis, que es un conjunto de investigaciones de las que se saca conclusiones sobre los tipos de feedback y la efectividad que tienen. Entonces, en esta primera investigación, pues veis que es del año 88, tiene ya su solera. Hicieron tres grupos, ¿vale? El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. ¿Cómo hicieron estos grupos? Pues tenían cuatro colegios y entonces en cada colegio había el A, el B y el C de un mismo curso. Entonces, todos los del A de cada colegio fueron el grupo 1, todos los del B de cada centro fueron el grupo 2 y todos los del C de cada centro fueron el grupo 3. Y entonces hicieron una serie de actividades, las mismas con todos, bueno, perdonad, y además entre el A, el B y el C no había diferencias, ¿eh? No es como lo que ha contado antes la compañera de que tenemos un grupo que es el de programa y otro que es el de sección, ¿no? O sea, tenemos, los grupos son muy parecidos entre ellos, ¿vale? Entonces, hicieron una serie de actividades, las mismas con todos, e hicieron una primera prueba para ver cómo iba. Y luego siguieron haciendo actividades, siempre las mismas, e hicieron una segunda prueba. El objetivo es comparar los resultados de la primera prueba con los de la segunda prueba. En la primera prueba, a los del grupo 1 les devolvieron sus resultados en forma de calificaciones. A los del grupo 2, en cambio, no les dieron sus calificaciones, sino que únicamente les dieron comentarios. Les dieron lo que llamamos un feedback cualitativo. Y los del grupo 3 les dieron las dos cosas. Les dijeron, mira, tienes un 5,5 y además tienes que hacer esto, ¿vale? O sea, les dijeron las dos cosas, la nota y el comentario al mismo tiempo. Y entonces, cuando contrastaron con la segunda prueba, vieron que el grupo 2, el que había recibido únicamente los comentarios, había mejorado un 30% en su segunda tarea respecto al grupo 1. Es decir, que como seguramente estabais intuyendo, cuando recibimos comentarios, pues parece que aprendemos más que cuando recibimos únicamente notas. Bien, ahora la pregunta es qué pasa con el grupo 3, ¿verdad? Nos estaremos preguntando qué pasa con el grupo 3. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a votar, ¿sí? A ver qué os dice vuestra intuición. Si creéis que aprenden más los del grupo 1, entre el grupo 2 y el grupo 3. Vamos a contrastar esos dos grupos. Si creéis que aprenden más los del grupo 2, pues levantáis dos dedos, ¿vale? Si creéis que aprenden más los del grupo 3, levantáis tres dedos, ¿sí? Venga, ¿qué os dice vuestra intuición? A ver. A ver, que no me he traído aquí la capa de sol. Bueno, hay un poquito de todo, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Luego hay algunos que estáis ahí dudando y no habéis levantado los dedos, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Bueno. Claro, uno pensaría, pues, pues, hombre, si les das las notas y los comentarios parece como que les das más información, ¿no? Como que se pueden situar ellos mejor, además de tener el comentario, etcétera, ¿vale? Eso seguramente es un poco el razonamiento que habéis hecho los que habéis levantado tres dedos, ¿vale? Pero por otro lado, los que habéis levantado dos dedos seguramente habéis pensado algo del tipo, cuando les doy la nota y el comentario solamente se miran la nota y no se miran el comentario, ¿no? Igual ha ido un poco por ahí el razonamiento, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucedió. Bien, pues lo que vieron es que entre el grupo 1 y el grupo 3 no había ninguna diferencia. O sea, que entre dar notas y dar nota y comentario era exactamente igual. Esto es un poquito fuerte. A mí si me hubieran preguntado, yo hubiera levantado tres dedos, básicamente porque era lo que hacía. Yo quiero pensar que mis alumnos y mis alumnas se leían los comentarios que me ponía al lado de la nota, pero tengo que reconocer, pues, que lo harían seguramente unos pocos que tenían mucho interés. Pero que la inmensa mayoría simplemente pues se miran la nota y poco más. ¿Por qué? ¿Qué hacen después de mirar la nota? Comparar, ¿verdad? Miran la nota del de al lado, ¿no? Miran la nota del que tienen al lado y dicen a ver si tiene más o si tiene menos que yo. O sea, eso es lo que hacemos, ¿no? Si yo ahora se me fuera mucho la pinza y os pusiera una nota a cada uno de vosotros de cómo habéis estado atentos, etcétera, ¿vale? Me la invento, ¿eh? Lo primero que haríais es decir, oye, ¿yo por qué tengo menos nota que este? ¿Sí? Si nos sentaría mal, ¿verdad? Bueno, pues mirad, este estudio tiene una otra componente que es la siguiente. Los investigadores dentro del grupo 1 y del grupo 2 tenían bien identificados a los estudiantes que tenían alto desempeño y bajo desempeño, ¿vale? Los tenían identificados. Lógicamente a los del grupo 1, como les habían dado la nota, pues se situaban, ¿sí? Pero los del grupo 2 no, porque nunca les dieron la nota. Y entonces les hicieron una pregunta, la misma para todos, y era una pregunta sobre motivación. La pregunta fue, ¿quieres seguir haciendo actividades de este tipo y aprendiendo más sobre esto? ¿Vale? Motivación interna hacia ese aprendizaje. Bien, y entonces en el grupo 1 los que tenían alto desempeño dijeron que sí. Y los que tenían un bajo desempeño dijeron que no. Esto nos está cuadrando, ¿verdad? Y en el grupo 2, tanto los que tenían alto desempeño como bajo desempeño dijeron que sí querían continuar aprendiendo eso. Por lo tanto, parece que apunta a que hay una cierta relación entre el tipo de feedback que se recibe y la motivación que se puede generar o inhibir. Bien, voy a explicarles un segundo estudio. ¿Vale? Se parece bastante al anterior. Aquí tenemos el grupo 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 y el 2 ya nos los conocemos. El 3 es nuevo, el 3 es un grupo que le dan alabanzas por escrito y el 4 es un grupo de control al que nunca le dan nada. ¿Vale? Es como cuando en farmacología, pues, a un grupo le dan un placebo. ¿Vale? Que no sirve para nada. Entonces, te sirve de grupo de control. Y entonces, pues, hacen la misma metodología de antes que consiste en las mismas actividades, una primera prueba con ese tipo de feedback a cada uno. Bueno, a los de grupo 4 no les dan nada. Y luego una segunda prueba y contrastar. Una pequeña aclaración entre comentarios y alabanzas por escrito. La diferencia es que la alabanza es, pues, eso, muy bien, cosas así. Y el comentario es una cosa concreta relacionada con la tarea. Por ejemplo, oye, pon más detalles aquí o revisa este error, este tipo de cosas, por aclarar la diferencia entre el grupo 2 y el grupo 3. Bien, entonces aquí vieron que entre los grupos 1, 3 y 4 no había diferencias. En su progreso. Esto es un poco fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que dar notas, dar alabanzas y no dar nada, tiene exactamente el mismo efecto sobre el aprendizaje. ¿Sí? Cuando veamos metaanálisis, vamos a ver que esto se matiza un poco. Porque esto significa, o sea, si solamente nos cogemos este estudio, esto lo que quiere decir es que dar notas no sirve para nada. ¿Vale? Entonces, luego vamos a ver metaanálisis, donde esto se matiza un poco. Pero vieron también aquí otra cuestión importante relacionada con el ego. Los investigadores les preguntaron a qué atribuían sus resultados. ¿Vale? A qué atribuían. Y entonces aquí vieron una cosa interesante. Bueno... Perdón, que esto se me ha olvidado. El grupo 2, que me lo he dejado por comentar, es el que aumenta en su aprendizaje. Y esto interesante que vieron es que el efecto sobre el ego fue alto en los grupos 1 y 3. A ver, que en el grupo 3 el efecto sobre el ego sea alto, esto cuadra. Porque claro, si te están dando alabanzas, pues es normal que te suba ahí como el ego. Pero es que las notas también tienen un efecto sobre el ego. Por eso antes, cuando os he puesto el ejemplo de que os iba a poner notas... Que os iba a poner notas y que lo primero que íbamos a hacer era ver lo que había tenido el otro y a ver cómo nos sentíamos... Claro, pues esa es la cuestión. Es que las notas son ego. Se las ha llegado a llamar ego feedback. Es un feedback que te va al ego. ¿Y qué pasa con el grupo 2 y con el grupo 4? Pues vamos a verlo. Bien, pues vieron que el efecto sobre el ego era nulo. Bueno, que cuando no te dan nada, si eres del grupo 4, pues el efecto sea nulo. Esto tiene lógica. Pero es que cuando te dan comentarios, el efecto sobre tu ego también es nulo. Hay que darle en el comentario. Eso también hay que decirlo. No vale cualquier tipo de comentario. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Pues lo que sucede es que el que recibe el comentario... Si el comentario está bien hecho y si te dan la oportunidad de volverlo a intentar, entonces aprendes. Y cuando has aprendido, entonces es cuando te sube la autoestima. Y cuando te llega la motivación. La motivación es sobre todo una consecuencia del logro, de haber conseguido aprender algo. Y por eso, compañeros, compañeras, es tan importante conseguir que esos alumnos, esas alumnas que continuamente están recibiendo fracasos, que continuamente están recibiendo suspensos, malas notas, malos comentarios, etcétera, tengan éxito. No que tengan éxito por cofasión, sino que lo tengan de verdad. Y diseñar muy bien. ¿Y cómo diseñamos muy bien? Con evaluación formativa. Viendo muy bien dónde está el alumno, pensando en él y pensando, ¿cuál es el próximo paso que podría dar este alumno mío? ¿Qué pequeño paso puede dar? No que es lo más importante que tiene que aprender, no. ¿Cuál es el primer paso que puede dar? ¿Para qué? Para que cuando lo haya conseguido dar, hablar con él y decirle, oye, que lo has conseguido. ¿Cómo te sientes? Y te va a decir, pues guay, me siento bien porque lo he conseguido. ¿Y por cómo lo has hecho? Y va a decir, pues porque he hecho caso a tu comentario. ¿O porque me he esforzado? ¿O porque me he podido volver a intentar? Y entonces, pum, le planteas el siguiente reto. Poco a poco. Es importantísimo que esos alumnos, esas alumnas, que están en ese círculo vicioso de fracaso, desmotivación, fracaso, desmotivación, conseguir meterlos otra vez en nuestro barco a través de este círculo virtuoso de poder determinar y poder decir, mira, estás aquí, tu próximo paso podría ser este. Vamos a verlo. Y para eso, la evaluación formativa no puede ser una cosa de brocha gorda. Tiene que ser una cosa de pincel fino, de ver dónde está realmente cada uno, para ayudarles a cada uno a poder avanzar. Bueno. El metaanálisis del que os hablaba antes es este. Tranquilos, que no lo voy a comentar entero, solo la línea de arriba y la de abajo. Esto está basado en más de 180 estudios sobre tipos de feedback. Y, claro, las conclusiones de un metaanálisis, pues lógicamente son más sólidas que las de dos estudios vueltos, como los que os acabo de contar. Y volvemos a fijarnos en la línea de arriba y en la de abajo. ¿Qué dice la línea de arriba? Que cuando el estudiante solamente recibe una nota, el efecto es 0,14. 0,14 es un efecto muy chiquitito. No es cero, como nos salió en el estudio anterior. Cuando tomas una muestra más amplia, sí vemos un efecto en dar notas. Lo que pasa es que es un efecto muy chiquitito. Es lo que los chavales dicen que no renta. Dicen, esto no renta. Bien. Para todo el trabajo que da, desde luego, renta poquísimo. Y si nos vamos a la línea de abajo, que os he marcado ahí en colorado, tenemos la evaluación formativa fuerte, en la que el estudiante recibe información sobre los resultados correctos. Se le dice, mira, esto tienes bien, esto tienes mal. ¿Sí? ¿Vale? Sin la nota. Simplemente esto está bien, esto está mal. Con alguna explicación. Esto está mal porque se le da, se le explica un poco, ¿no? Bien. Y además, actividades específicas que realizará para mejorar. El feedback hay que darlo durante el proceso. Y yo que llevo muchos grupos de profesores, porque me dedico a formar y acompañar a profesorado en sus procesos de evaluación formativa, os puedo decir que en mi experiencia, esto no tengo ningún estudio, pero es mi experiencia, damos feedback. Y en general, bueno, podemos hacerlo un poco mejor, pero el principal error que cometemos es que lo damos al final. Claro, si te dan el feedback al final, ¿qué haces con él? Feedback hay que darlo durante el proceso. Y esa evaluación formativa, la idea es, mientras estás haciendo la sopa, ¿no? No al final. Al final, ¿qué puedes solucionar? Pues, bueno, pues detallitos, pero si hay algo gordo, pues no lo vas a poder solucionar. Tienes que trabajarlo mientras estás cocinándolo, y revisándolo, diciendo, a ver qué pastillita. Bien, y me gusta acabar con una idea un poco práctica. Es esta. Bien, si estamos en un esquema de trabajo en el que hacemos tarea 1, nota 1, tarea 2, muy similar a la 1, pero de otro tema, nota 2, tarea 3, nota 3, si estamos en ese esquema, yo este esquema, yo lo he aplicado, este esquema, ¿eh? Por favor, que nadie me entienda que esto es una acusación, ¿eh? Yo esto lo he hecho, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pasar de ese esquema a otra cosa? Porque, claro, si yo hago tarea 1, nota 1, tarea 2, nota 2, lo que descubro es que, por mucho que les pido a mis alumnos que hagan redacciones, pues no mejoran de la primera a la segunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les doy una nota con un comentario, pero no se lee en el comentario, pues no sirve de gran cosa. Y a mí, además, me está suponiendo muchísimo trabajo, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? En lugar del esquema de arriba, pues podríamos intentar hacer alguna de las dos cosas de abajo. Vamos a hacer una única tarea que sea más compleja y que tenga varias fases. En la primera fase puede haber un modelaje, es decir, que se represente lo que tienen que hacer, les damos ejemplos, los comentamos, etc. Un primer borrador con su feedback, un segundo borrador con su feedback. El feedback se lo pueden dar entre ellos si les enseñamos a hacerlo y si les preparamos bien. Y luego, pues, una versión definitiva. Bien, la versión que tienen a la derecha es idéntica, pero he cambiado un feedback por una metacognición, es decir, por una reflexión que hace el propio alumno sobre su aprendizaje, sobre cómo está aprendiendo. También pueden hacerlo, claro que sí, y pueden hacerlo desde muy pequeños. Lo que pasa es que hay que modelizarlo, hay que explicarlo bien, hay que corregirlo cuando no se hace bien y hay que darles muchas oportunidades para que lo pongan en práctica. Bien, pero es que luego me piden una nota. Mariana, ¿qué hago? Es que me van a pedir una nota. ¿Sí? Bueno, pues la nota se la ponemos a la versión definitiva, ¿vale? ¿Sí? No tiene ningún sentido hacer una medida de los tres borradores. ¿No? ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. ¿Qué sentido? Pues si al principio no lo hacías bien, bueno, ¿quién es capaz de hacer algo bien a la primera? Pues alguien que ya lo sabía hacer. Pero es que venimos al colegio a aprender cosas nuevas, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Pues ninguno. Lo lógico es, pues bueno, te tomas el proceso de aprendizaje como lo que es, un proceso que se va regulando, ¿vale? Que vas interviniendo y que ellos mismos van interviniendo y al final del proceso decides, ah, pues mira, has conseguido llegar hasta aquí. ¿Sí? ¿Vale? Y ahí, pues si te hace falta, si tu administración te lo solicita, pues te pones la calificación correspondiente. ¿Vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Ahí os dejo los dos libros. El de evaluación es el de la derecha por si queréis profundizar en él. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.